se encontramos cosas muy baratas por internet pero investigando en aliexpress he encontrado una nintendo switch que vale 20 euros con 77 suena que el precio está erróneo que se han equivocado que lo han hecho a propósito para luego cancelar del pedido pero es real esto así que como experimento que he querido hacer hoy en comprando en aliexpress he comprado esta nintendo switch por 20 euros me habrán estafado no lo sé lo vamos a ver todo ahora en este vídeo un saludo Pues la verdad es que flipé muchísimo. O sea, yo pensaba que no me la iban a traer, que era mentira, pero o sea, ninguna pega. El aventador no me puso ninguna pega, nada. Me la trajeron, yo me quedé flipando. Todavía no la he abierto. He quitado la caja y tal. Ah, y por cierto, venía esto también, ¿vale? De regalo, a mí no sé qué. Ahora la vamos a mirar con los apuntos. Y bueno, vamos a ver un poquito qué viene. En la foto ponía el modelo nuevo, me han dado el antiguo. Ahí un punto negativo. Bueno, parece que era oficial Nintendo Switch. La fotito, la foto. Parece que pone oficial de Nintendo. Original Nintendo 64 Quality. Un montón de cosas que no me interesa. Que pone aquí, a ver. Vale, incluye la pantalla, los dos Joy-Con, cargador, lo que se pone ahí, la base. El Mac 011. Los dos, como se decía, es la correa. Y el cable HDMI. Vamos aquí, montaña de instrucciones. Si damos la vuelta, nos dicen más de lo mismo. Nintendo Switch. Y por aquí, vamos, como se juega y tal. Así que voy a abrirla. Ya ves que nos encontramos. Voy a empezar a abrirla por aquí. Yo no sé qué encontraré. No me lo... Que viene todo. Hostia, que viene todo. No me lo creo ni yo, eh. Que viene aquí todo. Lo encontramos con el Joy-Con. Funciona, eh. Hostia. Y yo, pero esto... No, no, os prometo que no me lo creo, eh. Suelen ser estimo, engaño. A ver que puede ser todo solo verdadero o lo falso. Porque por 20 euros, que te puede esperar cualquier cosa. El otro Joy-Con. Lo tenemos aquí. Perfecto. Y ahora, veamos aquí la pantalla. La pantalla aquí... Uff. La pantalla, ve que puede ser falsa o no. Vamos a retirar. A ver si puedo coger la pantalla. Ay. Está un poco sucia. Ah, los piscos. Madre, esto es los piscos de la caja. Madre, de la caja también. Y la... La ranura. Esto no sé lo que es. Por aquí tenemos un montón de puertos. Para poner cosas y tal. Por aquí... La parte de ventilación. Para poner los juegos. Y el soporte. Para poner esto. Levantamos la caja. Espero no encontrarme con sorpresa, eh. Que si cae la dos falso. Pero vamos. Me daría un poco igual. Vamos a levantar esto. Lo que me temía. Esto me lo han puesto de mala manera. Pero bueno. A ver. Que nos contamos por aquí. ¿Por dónde empiezo? Vamos a empezar por esto. ¿Esto qué es? Ah, la correa. Tenemos por aquí una correa. Aquí tenemos otra correa. Esto es lo del mando, ¿no? Con una mano, vale. Me cuesta un poco cogerlo. ¿Es de Nintendo? No, me lo creo que es de Nintendo. Seguramente sea falso, ¿vale? O sea, no te puedes fiar de nada. Han puesto Nintendo para, no sé, pero... Para ver lo que he dicho. Esto es falso. Mira. Made in China. Esto es falso. Esto no es verdadero. Esto es falso. Esto lo voy a dejar aquí, pero que sepáis que esto es falso. A ver si se puso acá en la caja. Vale, perfecto. Esto no se lo va a quedar, ¿vale? A ver si puedo sacar... ¿Esto qué es? ¿Esto es la base? Vale, parece que sí. Parece que esta es la base. A ver si puedo sacarla. Aquí. Seguramente esto también sea falso. No lo sé. ¿Veis? Mirad, mirad, mirad. Estoy enfocando. ¿Veis que está como un poco descolorido? Eso es porque no pueden copiar la marca directa de Nintendo. Pero vamos, que esto tiene que ser falso. La ranura. Y yo esto... Por lo que veo por las piscuitas, tío, parece que está usado. No le voy a reclamar al vendedor ni mucho más, ¿no? Porque esto es por los 20 euros. Vead lo que os digo. Mirad. Está como muy blanco. O sea, las puntitas. Se vienen ahí. No es por polvo, ¿eh? Porque este polvo no es. Así que esto lo voy a dejar. Nunca más me queda. No es por polvo. De hecho... O sea, el cargador que no sea ni de Nintendo. De verdad que no puede ni de Nintendo ni nada. Esto es más falso. Cargador no oficial. Y... Cargador o sea, cable HDMI. Manual de instrucciones. No sé ni de lo que es. Admini, con el suite. Y bueno, poco más que en esto. Bueno, va, va. ¿Hay algo más o...? No, no hay nada más. Pues me parece que esto es todo. No sé. ¿Qué decir? Está bien por 20 euros. Muchos días dicen... Uy, es demasiado, demasiado. Y la segunda cosa que me han dado con esto... O sea, esto que esto ni siquiera lo pedí. Que había visto un poco así porque... O sea, cuando hago el vídeo... Tengo que tener ya esto cortado. Y como veo... Estos son... De silicona. No sé. Tendría que probarlo. Pero esto no sé si iba a compensar o no. Bueno, esto lo voy a dejar por aquí. Y... Y este otro. Está bien, creo. Esta es silicona. Una silicona. Esto es de... Una caralla. No sé. Una caralla más. Habrá que probarla. Para jugar si... Si está bien o a un timo. Claro. Hay que probarla. Probar. Esto lo probaré ya. Y os diré si funciona. Y recordad... Esto no es el especial 4... Es 5.000. O sea, el especial al 4.000. El especial 4.000 haría mismo. Así que todo el mundo suscrito. Like. Y con la campanita. Y vale. Recordadlo. Bueno, pues... Lo voy a dejar hasta aquí, ¿vale? Espero que haya gustado mucho este vídeo. La verdad que no sé. Me siento... De bien. O sea... Está por Nintendo Switch. Bueno, aquí... Nintendo Switch. Tendrá que funcionar. Casi todo. Bueno, la mayoría de cosas... De artículos que mando es falso. Pero será para compensar. No me lo van a regalar Nintendo Switch por la cara. Así que eso, ¿vale? Espero que haya gustado mucho este vídeo. Daros like. Y suscribanse. Adiós. Adiós.